Bueno, pero no te pones algo, te llevo un día más al mitad que a mí. No te pones así el jugo. ¿Qué así? ¿Qué así? Tecnicamente, ¿qué así? Estás mejor así. Mejor que otra persona. Es que igual que te presentes el bombo de... El bombo de... ¡Ay! Es que morir es que morir es que morir es que... Es que no haya morir, se lo sabe que es que... Sí, 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 sí.